Una universidad en Itapúa depositó 200 millones de guaraníes en un banco y ese dinero empezó a repartirse y en un lugar sí que ya se fueron luego a sacar 50 millones de guaraníes. Y vamos. La Universidad Católica de Joernau, que es una filial de la Universidad Católica de Asunción, de hecho administrativamente depende del vicerrectorado administrativo aquí de la capital del país. ¿Qué pasó ayer? Esa universidad tiene dos cuentas bancarias, una, y voy a decir con nombre porque está en la denuncia, en el Banco Ueno, y tiene otra cuenta en el Banco Continental. ¿Qué hicieron los directivos de la Universidad Católica de Joernau? Joernau, entre paréntesis, es un distrito del departamento de Itapúa. Bueno, hicieron una transferencia interna de su cuenta bancaria de Ueno a su cuenta de Banco Continental. Automáticamente, ni bien esa transacción se aprobó, le llega un mensaje en el teléfono al administrador de la Universidad Católica de Joernau. Un mensaje supuestamente corporativo en el cual le dicen, hola, soy tu asistente virtual del Banco Ueno, invocando el nombre ficticio del asistente virtual del Banco Ueno. Y le hace una serie de preguntas y le envía algunos enlaces. ¿Qué hizo el administrador de la Universidad Católica de Joernau, Luis Fernando Usher? Se avivó, ya sospechó que se trataba de alguna especie de fraude. No ingresó a los links, que siempre se recomienda no hacerlo. Entonces recibe una llamada por WhatsApp del mismo número, de una persona con acento colombiano. Y lo mismo, le dice que tiene que hacer algunos pasos, que estaban monitoreando la transacción que hicieron, que no se efectuó la transferencia y, por ende, le pidió ejecutar algunos pasos. ¿Qué hizo el administrador de la universidad? Se negó de vuelta. Ante esa sospecha, él se dirigió a la sucursal del Banco Ueno en Itapúa y denunció el presunto intento de fraude. Lo llamativo era que él ni bien hizo la transacción, ya los estafadores se comunicaron con él. Es decir, los estafadores estaban, por lo visto, en línea o tenían en tiempo real el momento de la transacción. Para cuando el administrador de la Universidad Católica de Joernau regresó a la casa de estudios y abrió la computadora, se encontró un mensaje, bienvenido fulano. Ya era un nombre que no le correspondía a su usuario. Es decir, como que ya le saludaba a la última persona que ingresó a la cuenta bancaria de la universidad. Hicieron una actualización y se encontraron que habían sido transferidos 200 millones de guaraníes de la caja de ahorro de la Universidad Católica de Joernau a una cuenta de un particular. Mientras hicieron la denuncia, la policía local de Itapúa se comunicó con la policía de delitos económicos de Asunción. También los de la universidad reconocieron que hubo una actuación rápida de la policía. En ese momento ya se les llama en Joernau avisando que en el Banco Continental de Asunción, en la sucursal de Avenida Aviadores, había una persona retirando o pidiendo retirar los 200 millones de guaraníes en efectivo. Fue todo en menos de una hora. La policía automáticamente se dirigió al banco y pescó por ese presunto estafador y lo sorprendieron con las manos en la plata. Sí, los 50 millones ya estaban en sus manos. Ya tenía 50 millones en el bolsillo. Iba a sacar el resto. Acababa de hacer otra transferencia de 90 millones a una tercera cuenta y estaba gestionando el retiro de los otros 60 millones de guaraníes que aún quedaban disponibles. Es decir, esa operación de estafa fue abortada debido al aviso oportuno que se recibió de la persona que ya estaba intentando retirar. Se trata de Santiago David Leyva Brites, de 33 años. Él es el titular de la cuenta a la cual se transfirió la plata de la universidad y él mismo como titular se fue a retirar la plata. Él es Mabel, lo que esta semana nos dijeron los policías, el famoso muñeco. ¿Qué es un muñeco? Ahora en términos policiales, es la persona utilizada por una organización criminal que se dedica a hacer este tipo de estafas con el sistema informático. O sea, es un X. ¿Qué le dijeron? ¿Sabes qué? Te vamos a abrir una cuenta bancaria. Ahí cargamos plata en tu cuenta. Anda por otro lado. Dice que escucharon mensajes en el celular que incautaron. Hay mensajes donde se escucha una voz de un extranjero. Colombiano. Dándole instrucciones. Iván, te consulto algo. ¿Cómo hicieron para poder hackear la cuenta bancaria? Eso es lo que cuestiona la Universidad Católica de Jovenau, la vulnerabilidad. Porque nos explicaron lo siguiente. Para una transferencia hay dos pasos. Si es que la Universidad Católica de Jovenau va a hacer un pago a proveedor, pago de salario, un desembolso grande, lo primero que hace es, se gestiona la transferencia en Jovenau. Una vez que se hace esa gestión, es el vicerrectorado administrativo, aquí en Asunción, el que tiene que autorizar el pago, el que hace el último paso. O sea, no es que en Jovenau no me deciden, toma, este va a perder tu plata. No. En Jovenau ellos avisan, acá estamos transfiriendo a fulano, y aquí en Asunción autorizan ese pago, y de hecho son los que ejecutan los desembolsos. Esta red de estafadores no solamente estaba linkeada al sistema informático de los bancos Bueno y Continental, o a uno de ellos porque estaban observando en línea, en tiempo real, la transacción. Es decir, o tienen acceso a los sistemas informáticos de uno o de los dos bancos que pueden ver quién está haciendo una transacción en ese momento, o son tan sofisticados en esta nueva modalidad que incluso pudieron vulnerar ese segundo paso que se debería haber hecho en Asunción. Porque, repito, en Jovenau se da la orden de pago y en Asunción es que se ejecuta el pago. Estos estafadores vulneraron ambos procesos. Ellos hicieron como que ya se autorizó en Jovenau y también ya se autorizó en Asunción. Por eso es que pudieron entrar a la cuenta bancaria de esta universidad y pudieron vaciar la cuenta. Es decir, el sistema financiero está sufriendo serias debilidades que cualquiera que tenemos una cuenta bancaria estamos expuestos a que luego de una transacción, no importa por el monto que sea, estén observando, estén atestiguando nuestros movimientos financieros y se queden en línea en nuestras operaciones y hagan como que somos nosotros mismos y empiezan a desviar nuestro dinero. Bueno, esa es la preocupación manifestada en el departamento de Itapúa. Los 50 millones en efectivo que se retiraron, se recuperaron los 90 millones de guaraníes que fueron transferidos a otra cuenta. En teoría están congelados. Y el Banco Bueno se comprometió ante la Universidad Católica de Jovenau que para hoy le restituiría íntegramente el caudal que le fue desviado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!